Muchas reacciones, esta vez por parte de la Unidad Demócrata, nos acompaña la diputada Shirley Franco para conocer su percepción acerca del binomio del movimiento al socialismo que ha sido elegido este fin de semana en Argentina. Buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, Marcela. Agradecerte el espacio y saludar a todos los cochabaminos y cochabaminas que nos están acompañando. Bueno, ¿qué le parece al binomio del movimiento al socialismo que ha sido elegido este fin de semana en Argentina y además que el ex presidente Evo Morales le ha dado el visto bueno? Primero que nada, no cabe la menor duda que el movimiento al socialismo ha dejado de ser un proyecto político. Hoy prácticamente es un partido que tiene un propietario, ese propietario es el ex presidente Evo Morales, quien prácticamente ha decidido cómo va a conformar el binomio de cara a los comicios del 2020. Se ha firmado un acuerdo, en este acuerdo está la rúbrica de Diego Pari, Luis Arce, David Choquehuanca y Evo Morales. El gran ausente en esta reunión de altos mandos prácticamente es el joven Andrónico Rodríguez. Por tanto, se muestra claramente que el señor Evo Morales le ha dado la espalda a la renovación, a la juventud dentro del partido del movimiento al socialismo y básicamente no quiere a nadie quien le pudiese llegar a hacer sombra. Por tanto, yo creo que esta decisión responde más a pretender mantener una cohesión interna de este proyecto que ya está fracturado, fraccionado, que a una oferta electoral que pueda llegar a ser interesante y a conquistar algún voto. ¿Pero qué sucede con el actual binomio de Arce y Choquehuanca? ¿Ellos se tienen algo pendiente con la justicia? ¿Podrían tener algún proceso justamente porque cuando fueron autoridades estuvieron también con el movimiento al socialismo? Así es. En el caso de Luis Arce Catacora, el ex ministro de Economía, él está siendo investigado por parte del caso Neuronas, que involucra también al Ministerio de Comunicación y lo propio por una serie de movimientos irregulares de dinero dentro del Banco Central. Por tanto, yo creo que estas dos personas que se han contemplado dentro del binomio no expresan renovación. En realidad, Luis Arce, al haber sido ex ministro de Gobierno, mucho se lo ha considerado una especie de cajero de la corrupción, pero además recordemos que una de sus últimas participaciones, él ha hecho referencia de que los bolivianos podríamos vivir con 100 bolivianos de la canasta familiar. Por tanto, es una persona que no conoce siquiera la realidad en la que vivimos el pueblo boliviano. Por tanto, claramente, este es un binomio que definitivamente no va a conquistar el voto. Pero además es importante aclarar que ya ha habido varias voces dentro del movimiento al socialismo quienes han manifestado que falta mucho tiempo hasta el 3 de febrero, que es la fecha para la inscripción de los binomios y las candidaturas a senatorías y diputaciones y habrá que ver si todavía el movimiento al socialismo acata este dedazo que ha establecido el señor Evo Morales. Esta es una decisión que le ha establecido única y exclusivamente el señor Evo Morales porque quienes eran los candidatos del pacto de la unidad, es decir, apoyado por las bases del movimiento al socialismo eran el señor David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. En este caso, el candidato que se impuso por el dedo del jefe ha sido el señor Luis Arce Catacora. Yo creo que falta ver una serie de manifestaciones que seguramente reflejarán el descontento porque ahora van a exigir seguramente la disciplina partidaria cuando en realidad dentro de este proyecto no ha habido democracia interna, no se ha respetado la solicitud de las bases y mucho menos de este gran llamado pacto de unidad que han tratado de conformar porque, bueno, el movimiento al socialismo nunca ha cultivado liderazgos intermedios. Diputada, pero organizaciones sociales del alto ya se han pronunciado y han anunciado movilizaciones que se van a reunir en un ampliado por el desacuerdo justamente a este binomio de su partido. Así es, eso justamente responde al dedazo que ha establecido el señor Evo Morales y pues esto refleja de que no es un partido que justamente está siendo controlado a control remoto por parte de su propietario que en este caso es el expresidente. Bueno, pero lo que no hay unidad es en candidatos justamente de otros partidos políticos. ¿Podría ganar el movimiento al socialismo si no hay solamente un candidato, si lo podríamos llamar de oposición o de oficialismo en este caso? Bueno, primero que no hay que menospreciar todavía la preferencia electoral que pueda tener el movimiento al socialismo como tal, pero obviamente no es tan impactante como la tenía cuando Evo Morales era el candidato a la presidencia. Por tanto, en estos momentos tenemos un plazo hasta el siguiente viernes para poder conformar una gran alianza, un bloque de unidad dentro de la oposición y ese es el trabajo que se está realizando, una especie de cabildeo, una serie de acercamientos con diferentes organizaciones políticas y actores políticos con el propósito de responder a esta solicitud que tiene el pueblo boliviano de que la oposición pueda presentar un bloque de unidad porque sin duda nosotros podemos llegar a coincidir en una serie de principios democráticos, democráticos, de ejes programáticos y también de tendencias ideológicas. Diputada, ¿su persona va como candidata nuevamente tal vez a vicepresidente, a presidente en este caso? No, en este caso nosotros estamos asumiendo con total desprendimiento y mucha responsabilidad esta serie de acercamientos y los acercamientos y el bloque y la alianza que queremos conformar no se la hace en base a personas ni candidaturas, sino justamente en base a una serie de coincidencias que tenemos con la visión de país que creo que el futuro gobierno para ser fuerte tiene que presentar al país. Bueno, ahora, ¿qué sucede con el bloque de unidad que ustedes se formaron durante las movilizaciones y que se pronunciaron desde La Paz? ¿Podrían unirse nuevamente? Sí, efectivamente, nosotros lo que estamos tratando de hacer es justamente ampliar este bloque de unidad de cara a los comicios del 2020. Lamentablemente, cuando lo tratamos de hacer en las elecciones primarias del 2018, hemos encontrado una serie de puertas cerradas por distintas agrupaciones políticas, pues en este caso estamos encontrando mucha flexibilidad por parte de diferentes actores políticos que están entendiendo que este es un momento en el que hay que actuar con responsabilidad, con prudencia y con desprendimiento. Y esperemos que el 24 podamos garantizar para los bolivianos un bloque que definitivamente demuestre unidad, pero sobre todo solidez. Es decir, queremos conformar una alianza que sea altamente cuestionada para dar una especie de gobernabilidad a un futuro gobierno que sea fuerte. Bueno, la mayoría de los votantes son jóvenes, quienes han sido los protagonistas también en las calles de las movilizaciones. ¿Qué es lo que buscan ellos en los próximos actores políticos que se van a estar postulando este 3 de mayo? A ver, por lo que hemos atravesado en el proceso electoral del 2019, pero además con la misma presencia de nuestra presidenta constitucional, Yanine Áñez, no se puede pensar la política sin la presencia de las mujeres. No se puede pensar la política sin la presencia de los jóvenes que sin duda han sido los actores fundamentales para poder consolidar este proceso de restaurar nuestra democracia. Por tanto, yo creo que definitivamente el binomio que ha demostrado tener el movimiento al socialismo no refleja juventud, no refleja género, no refleja renovación, no refleja prácticamente un aire fresco, que es lo que los bolivianos están exigiendo. Por tanto, en este otro bloque de unidad que queremos conformar en la oposición, obviamente estos son factores que no van a ser despreciados, que tienen que ser altamente considerados, porque no podemos concebir la política y la nueva Bolivia sin la construcción de los jóvenes como principales protagonistas. Gracias, diputada, por habernos acompañado esta mañana en la revista. Muchísimas gracias.